El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Buenas noches amables televidentes. La Corporación Cívica Daniel Gil Arsecán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy vamos a conversar con el politólogo Aymer González Trujillo. Él es profesional en estudios políticos y en resolución de conflictos de la Universidad del Valle y precisamente sus estudios académicos los ha hecho girar en torno a la problemática del conflicto interno colombiano. Ha estudiado de cerca el devenir histórico de cerca de 60 años de las FARC como movimiento político armado en Colombia y teniendo en cuenta que hoy 23 de abril se están reanudando las conversaciones, la octava ronda de conversaciones entre el equipo negociador del gobierno nacional y el equipo negociador de las FARC, pues nos ha parecido importante invitarlo para que comparta con ustedes y con nosotros algunos análisis que son muy sugestivos. Saludando a Aymer y agradeciéndole por estar en el programa, lo invito mi querido Aymer a que usted introduzca una brevísima información sobre quién es Aymer González. Muy breve. Buenas noches José Alberto, buenas noches amigos televidentes. Aymer González es como diría Facundo Cabral, el hijo de Olga y el hijo de una patria que camina y que se mueve y que está trabajando continuamente desde muy pequeño en procesos sociales, en procesos que generan historia, en procesos que construyen patria y alrededor de esos procesos he tenido que encontrar situaciones como desplazados, movimientos guerrilleros, movimientos de autodefensa, narcotráfico e incluso algunas veces actuaciones extrañas del Estado que pues han permitido que se forje alrededor mío una gran cantidad de inquietudes y empiece a buscar una vida profesional siempre vinculada a estos procesos. ¿Qué inspiró su intención y su interés de estudiar precisamente política y resolución de conflictos? ¿Por qué no estudió sociología, por qué no estudió antropología, historia y se quedó en estudios políticos y resolución de conflictos? Bueno, detrás de esta historia del por qué yo hago estudios políticos y resolución de conflictos y probablemente empiezo a dar un doctorado en paz y conflictos internacionales. Detrás hay otra cantidad de cosas. Aparece, por ejemplo, mi formación matemática en la Universidad del Valle y una formación personal a raíz de todo aquello que nos transmitieron docentes de nuestras escuelas de primaria. un profesor a quien admiro mucho, Israel Armando Vallesilla y quiero rendirle un homenaje hoy construyó en mí y tal vez en la mayoría de los muchachos que estuvimos allí una idea de que había que empezar a pensar el mundo que no podíamos quedarnos metidos solamente en la ciencia sino que además de la ciencia debíamos también tener en cuenta las cosas sociales. Al lado de estos se llega a mi historia juvenil alrededor de parroquias de instituciones comunitarias, de juntas de acción comunal con una gran influencia, llamémoslo así, de dos grandes sacerdotes uno John Maguire, ya fallecido, que era párroco de una parroquia en la Comuna 11 y otro Daniel Guilar, muy cercano a John Maguire Daniel Guilar, pues que ya se can conoce su historia y que fue asesinado en 1985 luego la Universidad del Valle cuando empiezo mis estudios de matemáticas y voy reconociendo procesos que se presentan alrededor no solo de los estudiantes sino de la comunidad en general, de madres, de señoras, de policías, de soldados porque como caen estudiantes caen policías, como caen soldados caen guerrilleros es decir, estamos viviendo en ese momento una situación crítica en Colombia existe el estatuto de seguridad y eso hace que la violencia toque a cada uno de nosotros mi padre era policía y fue herido por muchachos del M-19 lo declararon casi, bueno, lo declararon muerto después no sé cómo se salvó una cirugía en su cabeza 37 esquilas de un hueso que se reparten en su cabeza tres tiros en el brazo y queda tomando tecretol de por vida todo ello lleva a que uno tenga que tomar participación obligatoria en los procesos sociales y en los procesos políticos ello marca gran parte de mi decisión de hacer estudios políticos Muy bien, con esa introducción entonces, amigos televidentes estamos comprendiendo que con quien vamos a charlar sobre este proceso tan conflictivo que hay en Colombia es una persona que no solamente lo ha hecho como ejercicio académico sino como ya lo explicó, porque lo ha vivido de cerca con su propia familia, con su padre, un ser querido que fue precisamente víctima de este conflicto asiago que vive Colombia Aimer, si le pregunto y le pido que nos defina de manera muy concreta lo más sencillo posible cuál es el conflicto que vive Colombia entre las FARC y el resto del gobierno y la sociedad colombiana es un híbrido, es una cosa muy difícil de cualificar y de cuantificar, José Alberto el gran problema existente entre FARC, Estado, sociedad civil, iglesia, narcotráfico militares, paramilitares, gobiernos extranjeros, banca multinacional todo eso, todo eso simplemente es el reflejo de situaciones de desigualdad social que existen y que a partir de allí generan procesos que pueden ser buenos, pueden ser malos, pero que se están gestando uno de esos procesos son los procesos de las guerrillas las guerrillas, como de pronto lo hablaremos más tarde no surgen de la nada surgen de unas cosas exactas y momentáneas en ciertas situaciones históricas y eso hace que definir netamente un conflicto entre FARC y el resto del mundo sea totalmente ilógico podría uno acercar opciones y decir no, es que las FARC tomaron una opción una salida al conflicto que no era y la salida armada al conflicto no es puede tener mucha razón como puede no tenerla pero en la base podría de pronto cualificarse la situación de desigualdad social yo le voy a adelantar algo de lo que siempre he pensado y es, esto no es un proceso de paz esto es un proceso de desarme de un movimiento llámese guerrillero, llámelo terrorista llámenlo como lo quieran llamar pero es un proceso de desarme para nadie es un secreto que los sitios que estaban donando las FARC en su momento de proceso o en los momentos en que fueron sometidos por las fuerzas armadas o por los paramilitares han sido ocupados por las mafias mexicanas por las mafias colombianas y por grupos que ahora se llaman Bacrín, Urabeños o Rastrojos usted coincide con otros historiadores y analistas del conflicto colombiano que mencionan el 9 de abril del año 1948 como la fecha histórica de quiebre entre ese país que no es tan exacto decirlo bucólico, un poco bucólico un poco tranquilo que había en esas épocas y este país que vivió la segunda década del siglo XX y estos primeros 13 años del siglo XXI en medio de una guerra cruzada recordando a Gabriel García Márquez con esa pregunta coincidiría más bien con Gabriel García Márquez cuando plantea en alguna entrevista a la vez que fue nombrado premio Nobel planteaba en Colombia la situación de la guerra la guerra se ha presentado siempre y hemos llegado a creernos que la guerra es con natural al colombiano yo pienso que 1948 9 de abril es simplemente el momento donde se destapan las cartas pero la guerra ya existía desde 1936 con la ley 200 donde Alfonso López Fumarejo plantea una reforma de tierras una reforma agraria entonces con esta ley de tierras de 1936 los grandes dueños los grandes terratenientes Colombia ha sido un país que ha dependido mucho de las tierras que ha dependido mucho del ganado que ha dependido mucho de la agricultura entonces los grandes terratenientes se asustan dicen aquí hay que moverse y aprovechan dos coyunturas una que le llaman liberal y otra que le llaman conservadora desde allí creo que se empiezan en realidad los movimientos de resistencia o de choque o de guerra o de conflictos armados en Colombia sin embargo hay dos tesis frente a las FARC Jacobo Arenas en una entrevista que da para el pueblo no recuerdo la fecha pero es alrededor del 70 al 72 ideólogo de las FARC decía que las FARC habían nacido el 9 de abril de 1948 a la 1 de la tarde que fue la hora en que asesinaron a Gaitán la historia plantea que las FARC surgen como tal en 1964 pero se autoproclaman guerrilla de las FARC en 1966 no obstante yo particularmente pienso que no está ni tan allá ni tan acá yo ubico las FARC entre 1954 y 1956 en 1948 existe un movimiento liberal en Colombia y un subgrupo de ese movimiento liberal se llaman los comunes estos comunes era la clase liberal pobre campesina que armada de machetes se mataba con la clase conservadora pobre campesina que también estaba armada de machetes cuando logran reír cuando logran frenar ese conflicto armado que se llama época de la violencia hacen acuerdos pero son los las grandes élites de los partidos liberal y conservador quienes logran obtener algunas ganancias de toda esa guerra que hubo para algunos historiadores para Edgar Vázquez por ejemplo que es un economista historiador hace cuatro años ganó el premio ganó un premio con la mayor obra sobre la historia del Valle del Cauca para Edgar Vázquez Benítez quienes ganan en realidad o quienes ganan quienes únicamente ganan son las élites conservadoras y liberales a raíz de una reforma agraria armada y termina definiendo ese conflicto de guerra civil en Colombia de época de la violencia como una reforma agraria armada las FARC entonces surgen en ese pedazo Manuel Marulanda Vélez que en realidad se llamaba Pedro Antonio Marín era un líder liberal de los comunes que no encuentra eco a sus demandas y que en vista de eso decide irse a vivir a algún terreno que se llamaba Marquetalia donde trataron de plantear una resistencia a los procesos estatales entonces a ver si seguimos el hilo conductor de sus ideas pareciera confirmarse históricamente que el conflicto nace como producto de una decisión política del gobierno de Alfonso López Pumarejo de hacer un reparto más equitativo de la tierra para desconcentrar su propiedad hoy en el año 2013 están precisamente discutiendo en este preciso instante los grupos negociadores el conflicto de la tierra de nuevo el mismo tema es decir han pasado 70 años y más y el tema pareciera que está en el mismo punto en el que nació por allá en 1936 cuando un presidente dijo aquí hay que poner la tierra en manos de más gente para que sea más productiva y haya más paz social exactamente exactamente es eso ahora lo que sucede es que respecto a quién es el dueño de la tierra en Colombia se ha tapado de pronto con un dedo el sol y la gente ha querido imaginar lo que está tapado cuatro cinco diez familias yo creo que no pasarían de diez familias las dueñas de los mejores terrenos que existen en Colombia y las dueñas de las más grandes cantidades de territorio eso se presenta desde 1850 desde 1860 solamente López logra hacer una propuesta por eso las FARC crecen alrededor de esa propuesta porque cuando las FARC se declara el movimiento insurgente está en crecimiento algo que se llamaba ANUC Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y lograron eco dentro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos reivindicando el derecho de todos los campesinos a poseer la tierra que trabajaban uno y dos reivindicando otra cosa y es que la tierra tiene que tener una función social en Colombia la tierra no ha tenido una función social bueno entonces a ver siguiendo con ese mismo tema las FARC para los niños y los muchachos de hoy que tienen 20 años y yo diría que hasta las personas que tienen 30 años las FARC son simplemente un movimiento o un grupo terrorista un grupo que ha hecho propios a la comunidad colombiana ha puesto bombas minas quebrapatas collares bombas ha hecho masacres desalojado campesinos de zonas rurales poblaciones negras de zonas donde estaban asentados etcétera pero quiere esto decir de cara a esa historia que no siempre fue así que las FARC nacieron como un movimiento de reivindicación de esas aspiraciones de campesinos y en que momento y por que factores eso que era un movimiento de reivindicación y de organización política se fue convirtiendo en un movimiento donde parecía que ya la reivindicación importaba mucho sino la acumulación de poder territorial y de ejercicio de acumulación económica José Alberto entender eso obliga a revisar cinco momentos en las FARC un primer momento que yo lo pensaría desde el 48 cuando no era el FARC hasta 1964 cuando se declaran un grupo de resistencia es más podría ahora alargarlo hasta 1966 cuando públicamente se autodenominan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ese momento es es una transición de la guerra civil entre los partidos liberal y conservador y la búsqueda de una nueva opción del 64 o 66 al 72 hay un segundo momento perdón donde las FARC crecen despacio pero crecen se van haciendo conocer como grupo de resistencia que recorre el monte y es un movimiento netamente campesino el sargento Guaraca Manuel Marulanda el sargento Tito son personas que eran simplemente campesinos en 1972 ocurre algo y es que las FARC no son una cosa que aparecen o surgen así ellas se van dando y se van amoldando también a los procesos históricos que genera que genera el Estado y que genera la sociedad recuérdese que para 1970 son las elecciones donde participa el general Rojas Pinilla y donde participa Misael Pastrana Borrero para estas elecciones en 1969 en una escuela del barrio Berlín aquí en Cali se reúnen cinco personas Carlos Toledo Álvaro Fallad Iván Marino Espina y el profesor Rosenberg Pavón Pavón y otro que se me fue ahorita estas cinco personas le proponen a María Eugenia crear un grupo armado porque estaban viendo que era posible que si el general ganaba las elecciones se las arrebataran ellos no aceptan la familia del general no acepta y estos cinco personajes empiezan a hacer un trabajo desde su desde su visión desde su pensar y crean algo llegan a conformar una cosa muy grande que se llamó el movimiento 19 de abril para 1972 este movimiento ya era conocido en Colombia y a la par de este movimiento entonces el movimiento que estaba en el monte crece logra crecer y deciden las FARC en 1972 deciden doblar la cantidad de frentes la cantidad de personas que tienen y para 1972 deciden entre otras cosas asumir la lucha no solamente desde el punto de vista campesino sino también desde el punto de vista proletario y tres se declaran comunistas que hasta ese momento no habían sido declaradas totalmente como comunistas han han tenido del 66 al 72 el acompañamiento de Jacobo Arenas y Jacobo Arenas fue el ideólogo comunista que llevó a estos muchachos estos señores y estos campesinos liberales a luchar desde una visión comunista bueno entonces ese es el otro momento antes de continuar con los siguientes dos momentos tome agüita y déjeme voy a un corte comercial Cali y Colombia están listos para vivir el suceso deportivo más grande del 2013 en el mundo entero y y y y y y y y y ¡Gracias! Cientos de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas, se esconden con recelo entre los cuatro departamentos que por su mega biodiversidad no tienen fronteras. Muchos parques naturales y áreas protegidas es lo que el Pacífico guarda como su tesoro preciado para mostrarlo al mundo. Sobre esta zona occidental se descubren paraísos terrenales, que son la carta de navegación para los filadores de paisajes cubiertos de belleza. La perla del Pacífico, Tumaco, las islas Gorgona y Malpego y las playas de Juanchaco y Ladrilleros son algunas de las maravillas que en esta región se posan. Región Pacífico también es sinónimo de vida para Colombia. El nudo de los pastos en Nariño y el macizo colombiano en el Cauca son las fuentes hídricas más grandes del país, justo desde donde nacen ríos como el Cauca, que enlaza a los cuatro departamentos de la región cuando busca su causa. Otros ríos como el Atrato y el San Juan son también el ejemplo de la riqueza hidrográfica que en el Pacífico se aprecia. Algo muy bueno está pasando, algo mucho mejor está por pasar. Los Juegos Mundiales llegan a Cali, Colombia con más de 170 ceremonias de premiación. Organizadas en deportes de vanguardia, artísticos, fuerza, precisión, artes marciales, deportes de bola e invitacionales. 120 países de todos los continentes competirán con 4.000 deportistas de alto rendimiento, quienes se fundirán en nuestra tierra para hacerle un verdadero homenaje al deporte mundial y para vibrar de euforia junto con nuestros corazones. Del 25 de julio al 4 de agosto, Colombia y el mundo entero serán testigos de todo el esfuerzo, el compromiso y la pasión que Cali ha puesto en este sueño. A ver, Aimer, usted viene hablando de esos procesos, de esas etapas históricas del proceso de las FARC y estaba mencionando la conexión entre lo que pasó con las elecciones del 70, el surgimiento de lo que fue el embrión del M-19 y la urbanización, si se puede decir así, la proletarización de las FARC que dan un salto de ser solo campesinas a pasar a entrar ya a las ciudades y a buscar ya lo que llamaríamos la clase obrera en las ciudades. Pero la declaratoria de las FARC como movimiento comunista, desde el punto de vista ideológico, esa conexión, ¿qué le explica? Es decir, ¿hasta dónde estos muchachos que comenzaron a inspirar lo que después se llamó M-19 impulsaron esa declaratoria de comunista por parte de las FARC? Bueno, allí hay que entender algunas cosas. El Partido Comunista en Colombia había logrado un avance significativo y era ser reconocido por el Estado de 1952. Sin embargo, algunos le llamaron un movimiento comunista mamerto, otros le llamaron vieirista, le llamaron de mil formas porque era simplemente como algo creado por el Estado para mantener tranquilos a aquellos que querían pensar diferentes y tenerlos allí quietos. Cuando surge el M-19, el M-19 surge una teoría clara y es que son socialdemócratas. No son comunistas, no son castristas, no atienden a las propuestas, perdón, soviéticas, no atienden a las propuestas cubanas, pero sí asumen una posición de liderazgo armado, político, frente a unas situaciones que se presentan en Colombia. Y las FARC, que están trabajando hasta ese momento en el campo, ven la opción de entrar a la ciudad y de empezar a captar para su movimiento personas que hacen parte de estructuras universitarias, de estructuras proletarias. Además, hay que tener claro que dos movimientos han surgido en los 60, que son el EPL y el ELN. El EPL con Bernardo Caravaggio, con los hermanitos Calvo, y el ELN con el padre Camilo y toda la corriente castrista. Si usted observa, si usted se colocara arriba y viera la sociedad en ese momento, en el 72, ¿qué encuentra? Muchachos que están inconformes, uno. Dos, el movimiento de los virus, aunque parezca ilógico, repercute en la sociedad latinoamericana de alguna forma. El movimiento de Mick Jagger repercute en esos movimientos de música. Tres, el movimiento de los hippies. Cuatro, la nueva ola. Y cinco, la repulsión a las guerras de Corea y de Vietnam. Y el movimiento de mayo del 68 en París. Todo esto lleva a que se forme como un sancocho de cosas, donde cada uno trata de pegar a su lado. Entonces, las FARC, creo que políticamente allí ahora ha sido inteligente Marulanda, observan la posibilidad de acercarse al proletariado y ofrecer una opción diferente. Si somos claros, el comunismo nato no acepta la propiedad privada. Pero este movimiento comunista de las FARC plantea la existencia de la propiedad privada, pero a manos de los campesinos y de la propiedad privada a manos de los proletarios. Y es una propuesta que innova. Tres, no podemos olvidar que 20 años después de los 50 tenemos la revolución cubana en su apogeo. Y Fidel es reconocido en ese momento como el señor que fue capaz de enfrentarse a los Estados Unidos y no ser intervenidos por ellos, aunque tenga una base militar al lado. Entonces, todo eso hace pensar que una idea de transformación se puede lograr a través de las armas. Ahora, esas transformaciones a través de las armas no solamente se están viendo en Latinoamérica. Lo mismo está sucediendo en ese momento en Libia, lo mismo está sucediendo en Egipto. Hay una pelea por manejar un poder. Están viendo movimientos estudiantiles y movimientos de negros violentos en los Estados Unidos que arrancan desde los 20. Entonces, todo eso lleva a que las FARC logran introducirse dentro de una sociedad que es la sociedad citadina que estaba hasta ese momento sin ser impactada directamente por las FARC. Además, las FARC tenían una gran necesidad y era una necesidad de intelectuales en su interior. Ya no se necesitaban solamente campesinos. Y por otro lado, de alguna forma, la existencia del pueblo, de un periódico que se llamaba El Pueblo y la cercanía de Jacobo con este periódico permite que las FARC lleguen a la ciudad y recojan todas aquellas personas que se desencantaron del proceso político y que vieron cómo las elecciones que había podido ganar este señor fueron tomadas por el doctor Pastrano. Continúe con las siguientes dos etapas históricas para que los televidentes terminen de comprender este desarrollo. Bueno, la otra etapa histórica interesante es la que va del 72 al 82. Entre 1972 y 1982 las FARC crecen de tal manera que logran tener 24 frentes. Entonces, un frente es un grupo conformado al menos por 100 hombres. Entonces, cuando se tienen 24 frentes y están en el Guaviare, en el Putumayo, en el Cauca, emplanadas en el Tolima, se observa que han logrado crecer bastante y llegan a una reunión de la cúpula militar del Secretariado de las FARC que se llama la Séptima Conferencia de 1982. En 1982, no solamente las FARC han crecido, también el M-19 ha crecido, el EPL ha crecido, el ELN ha crecido y han aparecido otros grupos nuevos como el Quintín Lame, que era el Grupo Revolucionario Armado, conformado netamente por indígenas, el PRT, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores y un grupo que era maoísta que se llamaba el PLA, Pedro León Arboleda. Todos estos grupos logran no desestabilizar las instituciones, pero sí logran simbrar las instituciones y entonces se deciden algunas cosas. Pero pensemos primero en las FARC. Llegan a esa séptima conferencia y ahí puede usted encontrar la respuesta a lo que las personas de 30, 20, 15 o 10 años entienden de las FARC. Cuando las FARC logran ver que han crecido, uno, que tienen alguna cantidad de armamento interesante, tres, que dominan territorios que son para estados existentes en territorios como las selvas del Guaviare o el sur del Putumayo o la serranía de la Macarena. Cuando ellos observan esto, se dan cuenta que pueden o piensan que pueden acceder al poder. Entonces, ¿qué deciden? Dicen, como marxistas que somos, vamos a asumir todas las formas de lucha. Y cuando desde el marxismo se plantea asumir todas las formas de lucha, lo que se está diciendo es que cualquier cosa es permitida para acceder al poder. Y su única propuesta en ese momento es tomarse el poder. Para ello, deciden doblar de 24 a 48 frentes. Logran llegar a Antioquia, llegan a los Santanderes, llegan a Barranca Bermeja, llegan al Magdalena Medio, se insertan en la selva chocuana, llenan el Valle del Cauca, por la selva que pasa entre Cauca y Chocó. Toda esa selva y todo ese corredor se vuelve prácticamente el AFAR. Hoy en día encontramos el Frente 30 del AFAR allí. Esa entonces etapa es la que hace que el AFAR decidan incursionar en situaciones como secuestro, boleteo, cuidado de fincas donde se cultiva coca, transporte posteriormente de los productos que se producen con cocaína, sea pasta de coca, base de coca, o la misma cocaína cristalizada, porque ellos al conocer los caminos de la selva pueden transitar tranquilamente del sur al norte del país, del este al oeste y sacar los productos por la costa pacífica. Pari, ahí un momentico. En opinión suya, la contaminación de ese movimiento guerrillero originario en campesinos que después aceptó la entrada de intelectuales y de personas de zonas urbanas a su interior, la contaminación que tuvo con el narcotráfico fue producto meramente de la codicia de algunos cuantos de sus dirigentes que fueron generando ese tipo de propuesta al interior de las huestes u obedeció a una aptitud y a una decisión políticamente preestablecida. Bueno, allí hay que pensar algo y es hasta dónde fue contaminación o hasta dónde no. las FARC hasta 1982 eran un movimiento con un 75% podría decir yo de peso político y un 25% de peso militar. en el desespero por crecer militarmente ojo desespero pero pero bien planeado y bien pensado la ambición podríamos decir mejor necesitan dinero para comprar armas obligatoriamente necesitan dinero por si van a doblar 24 frentes a 48 frentes si van a pasar de más o menos 3 mil 3 mil 200 combatientes a 6 mil a 7 mil ellos esperaban llegar a tener 8 mil combatientes pues requieren gran cantidad de dinero para mantener ese ejército para para todos tiene que ser claro que las FARC tienen una estructura militar piramidal como la tiene cualquier ejército entonces tienen que sostenerlo los costes de mantenimiento de ellos más la necesidad de comprar armamento 3 más los procesos que genera el Estado para acabar con las FARC hacen que ellos requieran mucho dinero y al asumir todas las formas de lucha en un primer momento se piensa netamente es en lograr equiparar ese peso político con el peso militar sucedió algo lograron tener 12 mil hombres al 82 perdón lograron obtener tener más de más de 12 mil hombres al 85 es decir lo asumen en el 82 y en el 85 tienen más de 12 mil hombres es decir logran su objetivo y en el 85 se logra concluir un proceso que arranca Belisario de Tancur en el 82 que es el de decirles miren abandonen las armas y vénganse a la vida civil y hagan un trabajo político allí están los dos grandes dilemas de las FARC sería la unión con el narcotráfico la que los contaminó o sería lo que sucedió después del proceso de paz con Belisario de Tancur la que los llevó a transformar todo lo que habían hecho recordemos que ellos se reinsertan a la vida civil recogen alguna gente que encontraron del PC y crean un movimiento que se llamó la unión patriótica esa unión patriótica no solamente eran guerrilleros de las FARC había intelectuales que en ese momento no eran guerrilleros Simón Trinidad por ejemplo si Ricardo Palmer hace su nombre estudió en la Harvard fue compañero de Pastrana y el propio Jorge 40 entonces uno dice ellos vienen y se meten a este cuento porque ven un proceso político algunos años después en los 90 uno observa como han exterminado uno por uno a todos los integrantes de la unión patriótica empezando por Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa en un momento muy 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 cruel para la vida política colombiana y es que en ese momento la culpa de todo en Colombia era de Pablo Escobar entonces si mataron un político fue Pablo Escobar si incendiaron el palacio fue Pablo Escobar si mataron a Pardo Leal fue Pablo Escobar ahora sabemos quienes seguimos y estudiamos la historia de este cuento que la corte interamericana de derechos humanos ha penalizado al estado colombiano a pagar grandes sumas de dinero por el genocidio de la unión patriótica y usted entiende que genocidio es matar selectivamente a cada uno de los que fueron miembros de la unión y que no todos los mató Pablo Escobar aunque era muy cómodo tener a Pablo Escobar como el demonio que asustaba a raíz de eso en una entrevista que le hace un señor que se llama Jorge Botero periodista Jorge Enrique Botero le hace una entrevista a Simón Trinidad en la cárcel en Estados Unidos y Simón Trinidad le plantea una frase que a mí me llama la atención y es las FARC tienen dos nuncas nunca olvidarán el genocidio de la unión patriótica y nunca entregarán las armas y no lo está diciendo el último no sé el guerrillero de menos rango de las FARC sino que lo está diciendo Simón Trinidad que estuvo si no hizo parte del secretariado estuvo muy cerca del secretariado de las FARC entonces cuando él plantea eso uno observa que hay ciertas cosas que suceden recuérdese que fueron cinco senadores y nueve representantes a la cámara los que obtuvieron los que obtuvo la unión patriótica y en la elección de alcaldes populares obtuvo 23 municipios eso muestra entonces que había un reconocimiento y tuvo más de mil concejales enregados por todo el país por todo el país hubo concejales todos los que quiera entonces que sucede eso lleva a ese momento de las FARC en 1993 tienen ellos la octava conferencia y en ese 1993 deciden irse con todo contra el Estado frente a esa situación que se ha presentado con la gente que se ha reinsertado a la unión patriarca yo le pido porque está muy interesante su análisis Aimer que de cara a nuestros televidentes para que no vaya a quedar con la expectativa trunca llegue rápidamente a este momento o sea para que los televidentes sobre todo los más jóvenes entiendan el por qué estamos en este momento hay unas negociaciones que se presentan la primera con Belisario de Tancur donde se logra llegar a unas cosas encontramos otras negociaciones como la de Tlaxcala en México y la de Venezuela en donde no se llega a ninguna parte porque el gran centro de la discusión no es abandonar las armas sino que el centro de la discusión es simplemente generar o gestar cambios sociales a partir de esos procesos de negociación con el presidente Pastrana se realiza la negociación del Caguán y allí yo no sé si estoy totalmente errado pero quiero disentir de muchos cuando dicen que Pastrana le entregó el Estado a las guerrillas yo pienso lo contrario Pastrana acogió las guerrillas las metió en un solo sitio como el Caguán y mientras tanto los paramilitares y eso puede le den usted en la obra campesinos y guerreros del profesor Alejandro Reyes muestra como mientras los guerrilleros abandonaban estos sitios entran los paramilitares se arreglaban como verdolaca en playa cualquiera que hubiese tenido algún contacto con ellos además Pastrana en ese momento firma el plan Colombia duplica el pie de fuerza de los militares en Colombia compra 24 helicópteros Black Hop e inicia perdón e inicia el modernismo en el armamento colombiano entonces no es como tan cierto que le entregó este cuento a la guerrilla lo cierto es que la guerrilla se siente cómoda allí y crece hasta lograr tener 18 mil entre 18 y 19 mil efectivos pero a raíz de algo que se veía clarito el campesino y el pobre dijo van a negociar les van a dar prebendas yo me uno a la guerrilla no había una conciencia política ni había un pago sino que estaba a la expectativa de que se llegaran unas negociaciones que como cuando el M-19 fue indultado les dieron trabajo les dieron casa les dieron taxi entonces esperaban que sucediese lo mismo con Pastrana no sucede y después de la toma del avión del secuestro del que es ahora gobernador de Alan Jara después del secuestro de Alan pues deciden parar las negociaciones Uribe llega al poder prometiendo que va a acabar con la guerrilla en un año que va a armar un millón de colombianos sin embargo no lo logra y lo que sucede es que la guerrilla empieza nuevamente a jugar al ciclo de la guerra de guerrillas cuando Uribe llega al poder la guerrilla está montada en bloques y ataca en bloques de 300 y 400 combatientes cuando Uribe empieza de frente contra ellos con las fuerzas militares más el apoyo de los grupos paramilitares más el apoyo de las águilas más los del albacrín más el apoyo norteamericano entonces la guerrilla se repliega y vuelve a lo que Norberto Bobbio que es un autor que ha estudiado este cuento de la guerra llama guerra de guerrillas 20 efectivos en un sitio 40 en otro 30 en otro atacan se repliegan atacan en otra parte eso hace ver una guerrilla que está generando daño al estado y el estado no conoce la forma de acabar con esta guerrilla llegan al momento en que tanto guerrilla como estado se dan cuenta que ninguno va a ganar la guerra la guerrilla no tiene la capacidad de tomarse las instituciones del estado y el estado no tiene la capacidad de enfrentar una guerra de guerrillas los norteamericanos perdieron Vietnam porque Vietnam funcionó como una guerra de guerrillas entonces lo mismo está sucediendo en Colombia eso lleva a que se haga un planteamiento por parte del doctor Santos de unas negociaciones y en estas negociaciones lo que se está buscando es poner fin al conflicto armado no se está no se puede garantizar que después de terminar un conflicto armado con una guerrilla se logre la paz en un estado simplemente se terminaría de llegarse a firmar y yo pienso que se va a firmar se terminaría el conflicto armado con la guerrilla pero ojo los lugares que está abandonando la guerrilla están siendo ocupados por los rastrojos por los urabeños y por los narcotraficantes mexicanos seguiría entonces la guerra contra ellos y cuando ellos salgan si aquí no hay una equidad social si aquí no hay unas cosas con mayor justicia social pues la gente siempre amarrará a cualquier persona que venga y le ofrezca una alternativa de mejoría en su calidad de vida pues mi querido Jaime González ha sido extraordinario su exposición el tiempo se nos ha acabado invitamos a los televidentes sobre todo a las personas más jóvenes a que conozcan un poco la historia de nuestro país porque no es tan blanco y negro de que unos son buenos y otros son malos Jaime que ha sido un estudioso que ha estado metido a fondo porque nos consta en reconocer ese devenir histórico hoy nos está mostrando qué es lo que ha pasado y lo que explica que hoy la guerrilla esté sentada en la mesa de negociación con el gobierno nacional pero él dice algo al final que creo que es lo que hay que rescatar pueda que logremos firmar el cese al conflicto interno todo lo queremos pero si ese cese al conflicto interno no viene adicionado sumado a que entre el estado a las regiones más abandonadas a los sectores sociales más abandonados será una flaca negociación lo que habremos logrado porque ya él lo dice saldrán otros grupos brotando de la tierra como los rastrojos los urabeños los mexicanos las macrín y todos los grupos delincuenciales organizados haciendo de las suyas y desesperando la convivencia solo hay una fórmula inclusión social equidad social que este país que tiene 40 millones de hectáreas dedicadas a galería extensiva y solo 5 millones de hectáreas dedicadas a agricultura alguna de ellas agricultura también de alta cantidad de tierra reparta la tierra pero no solamente como el pedazo de tierra sino que lleve la carretera lleve la energía lleve el acueducto lleve el saneamiento urbano lleve el centro de salud lleve los médicos lleve las escuelas lleve la electricidad lleve el comercio no hay manera de hacer la paz si en Colombia vivimos varios países unos que viven como europeos y americanos y otros que viven más allá que si fueran africanos en el fin del mundo buenas noches protagonistas el programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región protagonistas de nuestra región de la región y de nuestra región Gracias.